Un aplauso a él, señor responsable de Juro, que está nuestra policía escolar. Señora directora, muchas gracias por la invitación. Para ustedes recordar a los padres de familia, el día de mañana, en la fuerza de armas, también tenemos la juramentación, en un acto público, en los colegios de acá de Moral, de los brigadieres y policías escolares, que están por ahí aquí invitados cada uno de ustedes. Vamos a tomar juramento de los brigadieres y policías escolares de esta institución educativa. Levantamos la mano, por favor. Brillantes alumnos. Habéis recibido, por vuestras virtudes, la honrosa distinción de pertenecer al glorioso cuerpo de brigadieres y policías escolares. En vuestros actos debéis poner voluntad, inteligencia, patriotismo y a la vez todo el alma y el corazón. Tengan presentes que su institución educativa confíe en ustedes, en su tranquilidad y su honor. Llenos de fe y optimismo a la hora sin fascinaciones. Le dio de venir a su abnegada labor que debe florecer por el poco fin en cambio. Alumnos, integrantes, brigadieres y policías escolares, juráis por Dios, la patria y su institución educativa cumplir fielmente con vuestras obligaciones y juró, si así lo hicierais, que Dios, la patria y su institución educativa os premien. De lo contrario, controlo de mano. Muchas gracias. Esto es la fundamentación de las brigadas ecológicas. Para lo cual voy a solicitar que todos los brigadistas ecológicos levanten la mano derecha a la altura del logro para poder proceder con la fundamentación conforme al acto protocolar. A ver, alumnos, juráis por Dios, por la patria y por su prestigiosa institución educativa para el cargo de brigadistas ecológicos. ¡Sí, juro! Si así lo hicieras, que Dios, la patria y su institución educativa los premien. En caso contrario, el horno demanden. Gracias. Para mí es un honor estar aquí presente en esta importante ceremonia y su representación de la brigada de gestión de riesgo de desastre y por eso vayan mis felicitaciones para todos ustedes también. Juráis por Dios, por la patria, por su institución educativa, cumplir fielmente y al cargo de brigadistas escolares de defensa civil. ¿Qué os confío? ¡Sí, juro! Si es así, lo hicieras que Dios, la patria y su institución educativa los premien. Caso contrario, os lo demanden. ¡Felicitaciones! Los estudiantes desarrollamos diversos aprendizajes, como es la formación académica de la acción sociocultural y de la ciudadanía. Es aquí donde la participación es el elemento clave para la conformación del rol que nosotros los jóvenes construimos a través de las brigadas escolares, que son un grupo de organizaciones estudiantiles que se constituyen para contribuir, reforzar, orientar, motivar y sensibilizar a sus compañeros, donde van apropiándose de la palabra y la acción mediante la práctica de valores y virtudes. Esto nos permite su progreso y desarrollo en beneficio de la comunidad educativa. Tenemos como ejemplo al niño héroe Alejandro Sánchez Arteaga. Nació un 17 de julio de 1937 en el distrito de Castilla, Piura. Sus padres fueron Don Juan Sánchez Martínez y Doña Juana Arteaga Arvide. Alejandro hizo un acto valeroso que al ver el incendio y escuchar los gritos de cuatro niños desesperados que habían quedado atrapados en este incendio, sin dudarlo ingresa al homicidio, logrando así salvar a dos niños. Pero cuando regresa por nosotros dos, fue aplastado por una viga y devorado por el fuego, fuego junto a los dos niños. Como vemos, el niño Alejandro Sánchez Arteaga es nuestro ejemplo a seguir. Gracias. Gracias. Gracias a la representante que es la directora, en este caso, ¿no? A la señora Gávez Paredes. Desde todo corazón y con mucho cariño y afecto hago entrega de este pequeño presente. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y si alguna vez he cometido algunos errores, por favor, me disculpan, porque cualquiera comete un error y hay que saberlos perdonar. Y a todos los profesores que hemos trabajado juntos, también agradecerles por esa compañía, esa amistad sincera que se ha tenido. Muchísimas gracias a todos. Ya habrá otra oportunidad de encontrarnos. Gracias. Y a la vieja cita de carne que nos proteja. Ahí tienen una oración en la cual... Gracias. 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 Gracias.